Bueno, aquí ya estamos en vivo, aquí con Sofía Castillo, ¿cómo estás? Un placer, bien, muchas gracias. Un placer, muchas gracias por venir aquí al segmento del Círculo del Triunfo de la Alianza Empresaria. Saluda a tu gente. Hola, mucho gusto, mi nombre es Sofía, un placer y gracias a ustedes por tenerme aquí hoy. ¿Y esta gobierna de dónde es? Soy de República Dominicana. ¿De qué parte? Soy del Santo Domingo, la capital. La capital. Sí. ¿Y cuánto tiempo tienes acá en Estados Unidos? Tengo alrededor de 15 años ya viviendo acá. Viviendo acá, pero ¿siempre en Miami? No siempre en Miami, en Miami tengo, voy a cumplir dos años ahora en julio, pero en Estados Unidos, anteriormente viví en Nueva York y ahí ya me trasladé aquí hace dos años. ¿Cómo que le dicen Dominican York? Algo así. ¿Y qué tal? ¿Cómo te gusta la ciudad del sol acá en Miami? Me encanta, definitivamente me encanta. Es muy parecido a mi país, por eso me gusta, también me ha acogido de muy buena manera, entonces no tengo ninguna queja, es muy rico vivir aquí. Me imagino que la temperatura, lo máximo, ¿no? Es muy deliciosa, comparado con Nueva York, con el frío. Me imagino. Deliciosa. Exactamente. Ahora, cuéntame un poco acerca de esto de lo que tú haces, porque tú eres una banquera de profesión. Sí, señor. Ahí es donde algo se vuelve bastante espectacular porque es una pasión, ¿no? Exactamente. ¿Cómo empieza esto? Primero, principal, ¿cómo se llama la empresa? Bueno, la empresa se llama Taste Bite, Taste Bite Keterine, es donde ofrecemos picaderas para las empresas. Picaderas, aperitivos, pasabocas, pasapalos, o sea, porque eso tiene como 80 mil nombres. Exactamente, porque tiene diferentes nombres dependiendo de donde las personas vengan. Definitivamente sí, ofrecemos cierta, una variedad un poco amplia de aperitivos, por supuesto, para que las personas puedan disfrutar, ya sea con amigos, familiares, también las empresas, por supuesto, donde quiera que quieran pasar, disfrutar de algo bien rico, le estamos ofreciendo esto. Es súper importante para, por lo menos, la empresa que tiene estas reuniones, esos meeting, weekly meeting, que dicen, cada semana, es genial para ofrecerle a toda la gente, a todos los empleados, también lo haces cumpleaños, bautizos, todo eso es cuestión, ¿no? Correcto, todo, todo, todo eso. ¿Cómo comenzó todo esto, Sofía? Bueno, todo comenzó con una pasión, definitivamente cada vez que me invitaban a las fiestas familiares, de trabajos, siempre me encargaba yo, yo como me apasiona, yo siempre decidía yo hacer las picaderas, todo el mundo comenzó a decirme, wow, pero tú haces esto muy bueno, ¿por qué no continúas así? ¿por qué no lo pones como negocio? Etcétera, ahí comencé a pensar acerca de hacer el negocio, debido al tiempo, al trabajo, no había comenzado a hacerlo, pero definitivamente ahora acabo de dar a luz a un baby de cinco meses y ahí decidí entonces hacerlo, comenzar el negocio y emprender, comenzar el emprendimiento del negocio, como una nueva oportunidad y hacer lo que me apasiona también a la misma vez que hacer picaderas. Pero obviamente como lo estábamos diciendo, ella fue referida por sus clientes y por ahí me estaban diciendo que tú haces las mejores croquetas, cuéntame de ella. Exactamente, sí, definitivamente los clientes son amantes a las croquetas de pollo, por supuesto todos nuestros productos tienen un toco de sabor dominicano, al parecer, exacto, al parecer hago muy buen trabajo, hacemos muy buen trabajo, los pastelitos de pollo también son bien famosos en la empresa, también los pastelitos de queso y las mini capresas, como pueden ver, son uno de los que son más pedidos. Los más pedidos de todo el mundo, así que ya saben, asegúrense de eso. ¿Cuál sería el proceso, Sofía, para poder ordenarte todo esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo ha sido? Por supuesto, ha sido bien fácil, los clientes tienen la opción también de hacerlo vía Instagram, por la página de nosotros, ya sea por mandándonos un DM o un mensaje, también tienen la opción de mandarnos un correo electrónico a tastebykaterine.com y también nos pueden llamar al número de teléfono también que tenemos para la compañía. El número de teléfono es el 212-444-8291. Bueno, de todas maneras, toda esta información va a estar arriba de la entrevista para que ustedes la puedan contactar. ¿Qué pasa si vienes de parte de la alianza empresarial? Por supuesto, si vienen de la alianza empresarial, le ofrecemos un 10% de descuento a todas las personas que llamen y digan que vienen de alianza empresarial. Pues ya saben, llamen, piden su 10% de descuento. Ahora, una cosa, en relación al delivery, ¿cómo funciona eso? Por supuesto, estamos trabajando en estos momentos, como somos un negocio totalmente nuevo, estamos trabajando lo que es el delivery para poder ofrecerle lo mejor de nosotros también a nuestros clientes. En estos momentos lo estamos haciendo por pick-up, pero definitivamente es algo que ya a final de este mes vamos a estar ofreciendo a todos los clientes. Pero yo quise mencionar algo que me parece súper interesante, que es tan bueno lo que hace que hay gente que viene hasta de Fort Lorde, ¿no? Exactamente. Ha bajado completamente de flores, gente que tiene el Doral, de diferentes lugares del todo. De todas maneras, estamos en Kendal, ¿no? Exactamente, estamos en Kendal. Se puede utilizar esto una vez más, pero despídete de tu gente. Bueno, un placer. Mi nombre de nuevo es Sofía Castillo. Yo soy la CEO de Tease by Kettering y, por supuesto, estamos a sus órdenes y cuando quieran pueden comunicarse conmigo y estamos dispuestos a ofrecerles lo mejor de nosotros. El sazón dominicano. El sazón dominicano. O sea, hasta el próximo emprendimiento. Muchas gracias. Gracias a ti.